Hola amigos de YouTube, espero que estén super bien y bienvenidos a un nuevo video para mi canal Bueno, en el video de hoy voy a hacer el tag de la mascota que está al lado mío Bueno, ya como lo están viendo, es una chiquita y es una... Rushwiler, ¿cómo se diga? No me acuerdo muy bien su nombre Muy preciosa Bueno, esta porrita la tengo desde... Creo que hace Antier, es una bebé, está super bonita Ok, bueno, vamos a comenzar con las preguntas Bueno, muchos preguntarán, ¿cuál es su nombre? Bueno, su nombre no lo he pensado, pero no sé realmente cómo se llama Bueno, su nombre es Kira Bueno, mi mamá le quiso poner negra porque como había visto negra Pero se oye muy para el nombre, así que pues decidí ponerle Kira porque una amiga de la escuela me dijo que su nombre se oye muy bonito Y pues sí, a lo mejor le pongo un tío ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa! Y vamos a ir con la tercera pregunta La tercera pregunta es ¿Cuántos años tiene? Bueno, realmente no sé cuántos años tiene Eso no lo sé porque me lo regalaron antier Es súper tragona, sí, también gordita ya va Ya ven que crece demasiado Es súper juguetona, nada más anda estirando la chancla, la colcha y todo lo demás Así que vamos a seguir con la cuarta pregunta Ya que luego les quería enseñar bien a la perrita Porque ahorita se las enseñé y no se vio mucho Así que así es Esta es súper genuica, es súper genuica, es súper genuica, es súper genuica, es súper genuica Bueno, vamos a seguir con la otra pregunta que ya me revolví Que ya no me acuerdo cuál es la pregunta Van a ver que ahorita lo voy a hacer enojar y es como que un demonio, en serio, es súper loca Me gusta mucho jugar y es una travesiona ¿Ven cómo me muerde? ¿Ven cómo me muerde? Más cuando corremos, no, no se muerde todo A mi mamá la mordió aquí en el dedo Y bueno amigos, vamos a ir con la quinta pregunta, ya no me acuerdo muy bien el nombre, el nombre y número Pero vamos a ir con la otra pregunta Bueno, la siguiente pregunta es ¿Cuánto tiempo crees que te quedas con mi mamá? Realmente no sé cuánto tiempo, pero mi mamá no la quiere para nada Sí, ya se está encariñando un poquito con ella, pero creo que no la quiere Porque se hace popó y no queda la casa, porque la tenemos en la casa y eso Y pues no sé dónde tenemos tiempo Pero bueno, para convencer a mi mamá que nos deje la perrita Lo que hacemos es limpiar la popó y toda la pepe que hace, obvio Para que nosotros la podamos quedar Porque a mi mamá, a mi mamá, a eso le enoja que nos limpiemos Y bueno, ya les había dicho que yo creo que a lo mejor Para dos, tres o no sé Quizás me la quedaré toda la vida, hasta que se muera O quizás en un mes, porque mi mamá me la quiere regalar Así que yo no quiero eso Así que bueno, vamos con la sexta pregunta Bueno amigos, la sexta pregunta es ¿Dónde se muerde la perrita? Bueno, la perrita tiene una cajita donde tiene su camita Pero no le gusta dormir ahí, o sea, le gusta dormir en cama Nos viene a gusto, ¿verdad? Le gusta dormir en camas Y siempre en la noche, la llego hasta dormidita La pongo en su caja para que no se levante Y luego de cinco minutos ya está en mi cama colocada conmigo Así de esta, loquita, mi amor, está loquita Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado demasiado No olviden suscribirse y darle like a este video Si les gustó el perrito y también el video Bueno amigos, espero que les haya gustado este video Suscríbanse y denle like a todos mis videos Y a este también Comenten como quieren que se llame Porque también decido mucho el nombre Y les mando un saludo a Renata A Fernanda Y a Xiomara, Lloberita y a Denise Que les mando un saludote desde aquí de mi video También tú, ¿verdad? Les dije que miren cómo se pone Pero en verdad sí muerde fuerte ¿Verdad que sí muerde? Sí muerde Este es un pan de dios Todos miran por su carita que es un pan de dios Pero realmente es una... Es Shuki Es Shuki Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Y que le den like Así que bye bye